En este frente estamos hombres y mujeres que compartimos un mismo objetivo. Amamos a esta ciudad y estamos dispuestos a trabajar por ella. Sustituimos las apuestas personales por los proyectos. Los capitalinos se han sentido orgullosos muchos años de tener un gobierno que tenga políticas públicas propias, que la ciudad gane derechos, que la ciudad haya programas sociales para la gente. Y esta es una ciudad en la que mucha gente hace un esfuerzo extraordinario. La ciudad de los grandes esfuerzos, la ciudad de este tipo de personas, merece un liderazgo construido con su propio esfuerzo. Precisamente por eso creo que un perfil propio como es el que se ha construido Alejandra Barrales, se encabece los esfuerzos en esta ciudad. Jorge Álvarez Maínez es un joven preparado, un joven que conoce la ciudad con un mismo objetivo. Amamos a esta ciudad y queremos sacarla adelante. Gracias. 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 Gracias.